¿Cómo va? Buen día, muy bien, muy bien, muy bien Estaba tomando un rico cafecito Muy bien Está para cafecito ¡Qué rico! Está lloviendo Llueve acá en la ciudad Mirá como llueve en Mar del Plata, todo inundado Así es Sí, sí No, tranquilo, mirá Mirá lo que encontré, una copita del mundo Ah, mirá qué linda La encontré... Sí ¿La ves, Marcelo? ¿Cómo? ¿Cómo que me la encontré? Me la encontré en mi casa Estaba ordenando y me encontré esta copita Mirá La había comprado en... A ver La parte es pesada, ¿eh? Es como de... Es linda A mí, ahora lo que es tan lindo son los autitos esos de Fórmula 1 Que se manejan con el teléfono Los de Colapinto, ¿viste? Que se manejan con el teléfono Pobre Colapinto Están espectaculares No tuvo un buen fin de semana Colapinto Iván, qué querés Qué lástima Igual, vamos tranquilos Ya queremos que sea Schumacher, ¿viste? Claro Ahora, ¿cómo somos los argentinos? Es la nueva Celebrity argentina, ¿no? Bueno, pero pará, van seis carreras, ¿viste? Nada Yo también, ¿no? Nosotros pedimos goma Nosotros pedimos goma de lluvia y nos dan goma lis Y tú goma de la lluvia Así no se puede hacer un programa ¿Qué, Marce? ¿Qué me preguntabas? Estabas, ¿qué? Ordenando tu casa El cuarto un poquito Estaba haciendo orden cachito Tampoco te creas que... ¿El cuarto o el laboratorio? Cuarto Es que mi cuarto es el laboratorio Precisamente En mi cuarto... ¿Se dice cuarto o habitación? Sí, depende Es como rojo y colorado, ¿viste? Como tela y género ¿Cuál es el cheto? Opinado ¿Cuarto, cuarto? ¿Cuarto es cheto? Exactamente ¿Habitación? ¿Dormitorio? No, ese es horror No, ese es horror Cuarto, cuarto ¿Cómo decís eso? Si vos decís rojo Si vos decís colorado Es cheto Exacto Yo digo... Por ejemplo Me invitaron a una cena Me invitaron a un almuerzo No, me invitaron a una comida Eso es cheto Exacto Eso es cheto Nosotros tenemos... Casi que el manual Traje de baño Traje de baño Maya, no vas a decir maya Grasa Totalmente grasa ¿De qué tela? Dice ¿De qué tela es tu camina? Como tema No, no Género Ah, guay Eso está Porque recién arrancan Pero nosotros No puedo creer esto ¿Vos decís traje de baño? Piscina Me voy a poner traje de baño Piscina 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 Alberca Alberca decimos nosotros Los mexicanos En la alberca Pileta ¿Qué piscina? Pileta Pileta olvidar Pileta para lavar la ropa No, querida Vamos a decir piscina Piscina Willy es muy top Willy tiene nivel Willy, vos decís maletas, ¿no? Me voy de viaje Y ya cargué las maletas No, no, no Eso no es Jaliba Ahí decimos Jaliba La jabali La jabali Javali Totalmente Y decime Y tu cuarto laboratorio De habitación Empieza Como quieras llamarlo ¿Es un caos? Ahora está un poco mejor Pero sí, debo reconocer Que no está muy ordenado Y cómo podés dormir en un caos Y vivir en un caos No, no, no es un caos Pero sí Hay mucho libro 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 sin leer Mucho libro sin leer Nexos Es como una especie No, Nexos Que es un decorado Que es un decorado Claro, los libros van en la biblioteca No, bueno En una repisa Es un croma Es un croma Una cantidad de libros sin leer Es impresionante Te juro por mi vida ¿Empezaste en Nexos entonces? ¿Pero qué? ¿Te los mandan, Johnny? Me los mandan Son los de la editorial de Majul Luis, ¿vos le mandás a Johnny? Yo le he mandado De margen De margen izquierdo Le mandé varios La biografía de la nata ¿La leíste? ¿Estás publicando, Luis? Porque hace bastante que no veo No, no Libro ya no hay negocio Los libros hay que comprar Los libros hay que comprar La gente lee menos La gente lee menos O compra menos libros O lee muy por arriba Lee una sola pista Y ya está Dos páginas Listo No hay concentración Hoy todo es impacto ¿Viste, Marcelo? Es así Todo corto Sí, bueno Yo tengo un conflicto con eso ¿No? Pero No, vos resistís bien el camino Sí Yo Soy Soy el jefe de la resistencia No, yo te banco en esa resistencia Jefe de la resistencia analógica No, yo uso ¿Sabés qué? Mis últimos Todos mis últimos libros Son digitales Son por e-books E-book ¿El Kindle? No, no Vos lees en el iPhone No, Marcelo Sí, por el En la compu ¿El Kindle no te gusta? No, yo uso el E-book de Apple Ah, el E-book de Apple Claro El iPhone Lo importante es leer No importa si es papel Sí, se puede subrayar Se puede resaltar Lo puede leer en la playa Es más parecido al libro Sí Podés leer varios libros a la vez Porque no podés andar con siete libros en el auto No, no pesan Claro O en el fin de semana Entonces tenés No pesa Claro Lindo Ahora salió El ideal es el audiolibro El audiolibro muy bueno Fantino leía mucho Fantástico Fantino Vos, claro Ale, cuando vas manejando allá a Santa Fe Y ahora también Las columnas de Pañi, por ejemplo Claro, audiolibro El martes Te las lee el propio Pagni Me las pongo Ah, ¿vieron eso? Está bueno Es una buena idea de Zavier Vos, querés escuchar la nota con la voz del periodista Te lo hace con la voz del periodista Con inteligencia artificial Sí, ahora los libros hablan Exacto Ahora, ¿cómo estará Javier con eso? No, ya se hacía Se hacía, pero con voz de locutor Ahora se hace Claro Pero con la voz de Pagni La de la posta, ¿no? O la de Cami O la bojiana El otro día me contó Cami Que tuvo que grabar como tres horas Te hacen grabar tres horas Para que te reconozca la Me imagino Pagni grabando Una Dos Probando Cómo lo se explota Julio César Pero está bien, es lo que viene Al final están todos haciendo radio Claro, exacto Tal cual Claro Esa es la conclusión que saco Con una cámara Televisión barata Te lo resumo así Bueno, esa la inventó El Beto Badía Un abrazo A su familia Un gran abrazo Un gran recuerdo El Beto fue el que inventó El mejor El Beto Imagen de radio Marcelo, estaba viendo las imágenes Lo que pasó en España Que vos comentaste con las inundaciones El pésimo momento que pasaron los Reyes En Valencia Y Pedro Sánchez Pero se la bancaron los Reyes Sí Muy distinto que Pedro Sánchez Los Reyes se la bancaron Parece que el presidente O sea, digamos, como la vi Los Reyes se la bancaron Ah, no, no, no Ahora quiero que los periodistas Me den la razón ¿Por qué? Porque cuando yo dije, digamos, o sea Ese comunista Que tiene una esposa imputada Digamos, o sea Que es una calamidad para España Decían No, mi exagerado Mi ley Hay que pedirle disculpas Ahora renunció el embajador Nos peleamos con España Fíjense en el caos que sumió España Este suciolista Suciolista Pero bueno Fue una lluvia esto No tiene nada que ver con la gestión No, bueno, digamos, o sea Pero ¿sabés lo que dijo? Si quieren ayuda Que me la pidan Ah, no los veo todos ardidos Como están ardidos Cuando yo hago una declaración Ah, ¿saben lo que le dijo a los españoles? Que se las arreglen solos Ah, mirá Ahí sí le fue No es muy socialista No, bueno, digamos, o sea Ahí está el Estado presente Ahí lo tienen Yo creo que le tiene que contestar Pedro Sánchez Sí, claro Me parece Son bulos ¿Cómo, presidente? Todo esto son bulos Bulos Fue una operación armada Fueron infiltrados De la ultraderecha ¿Cómo van a ser infiltrados? Y cayó agua ¿Cómo me seduce la voz de Pedro Sánchez? Pero, 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 pero Hay gente que hace llover Efectivamente Sí Marcelo, ¿cómo va a haber infiltrados De ultraderecha? La ultraderecha me estuvo insultando Por eso tuve que escapar Qué papelón Qué papelón Salió corriendo como un cobarde Papelón es el de la ultraderecha ¿Cómo van a insultar a un presidente electo Por la mayoría En la voluntad popular? Bueno, la gente estaba pidiendo Que lo ayude, presidente La mayoría Todo inundado, todo sucio La mayoría La mayoría un poquito forzada Si necesitan ayuda Que la pidan ¿Y la están pidiendo? Yo se las daré Venga Ahora estaba la tormenta en Barcelona Ahora si vos Se inundó el aeropuerto De todas maneras Ahí sí que le recomendaría A los reyes de España No aparecer No Cataluña No es lo mismo No 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 Y usted presidente Sánchez Por la duda tampoco Cataluña Está brava la cosa Esto es por culpa de Milay Y la ultraderecha ¿Qué tiene que ver Milay? Desde que vino a España Milay Mufo al país Mufo Es un comentario muy simple Como Cioli con Colapinto Eso sí Ahí va Cioli Pichichi Hay que decirlo Usted salió el viernes con nosotros ¿Qué está diciendo? Y la verdad que sí No, no, no No robaron la carrera Daniel Pero sí No robaron la carrera Bueno hay que hacer como la competencia offshore Dos que compitan No más Claro Era usted Gana uno o gana el otro ¿Te acordás que invento es? La mejor forma En un momento En un momento Casi los corren a Colapinto Y ponen al otro corredor Sí Me imagino El Tony Acá no sale nadie vivo El equipo técnico de William Mucho no ayuda Porque le decían Seguí, seguí un rato más Y el pibe se la puso Bueno tenemos que De alguna forma Exportar nuestros mejores mecánicos Sí Lo que tenemos en la Yo me acuerdo por ejemplo Lo que era Palermo Antes de ser Palermo Hollywood Mejor el taller mecánico Bueno en Guarnes Guarnes Yo en Guarnes Le puedo aportar a algunos Que conozco Estoy por la zona Si hace falta Hay más que talleres Hay repuesto Sí, bueno Pero Lo que sí Si aporto yo Que diga Aficia Margen del Mundo Aficia Radio El Observador Porque su productora Está al lado De un taller mecánico En el medio de Guarnes Claro Contó Marcelo Con un desarmadero Casi se nos queda Marcelo con Carlito ¿Te acordás? ¿Te acordás Marcelo? Con Carlito nos quedamos Casi todos Sí, con Carlito Eso es un peligro Necesitamos de la experiencia De Carlito Para sumarse A Colapio Ojo Ojo a esta idea Que se nos acaba de ocurrir Carlito se puede sumar Al equipo de Colapio Sí, sí Pero Carlito te arregla Por ejemplo Un choque Como el de ayer Te lo arregla Agarra Tres clavitos Dos alambritos Un destornillador Te lo arregla En dos minutos Mientras se clava Una empanada ¿No? Dos no Una no Varias Una caja Una docena Él mezcla Él mezcla Vos le das a Carlitos Empanadas y alfajores Y te arregla Pero mirá Es el combustible de Carlitos Pero por supuesto Si lo arreglas En un minuto Funciona base de empanadas Que hay de cierto Me contaron el otro día Que lo vieron En una esquina A Carlitos Clavándose una empanada De parado Con Ventura En la esquina Con Luis Ventura Ahí en la esquina América Me contaron Dos parados ¿Y qué hacía acá? ¿Y qué hacía Carlitos? ¿Te vas a América Marcela? ¿Qué hacía Carlitos? ¿Yo? Sí, están diciendo Que te vas a América ¿Quién dijo? Esos son los rumores No, está loco Carlitos me estuvo preguntando ¿Cómo está esta zona Para estacionar? Es lo que me dijo ¿Verdad? ¿Vos me estás tomando el pelo? No, no, no Dijo que estaba Ventura Negociando con Carlitos Tu contrato Me dijo La zona de Palermo ¿Cómo está para Estacionar Finroy, Honduras? Ni Carlitos ni Ventura Tienen autorización Para negociar Ningún contrato Carlitos es un tipo Muy cercano a vos No, Carlitos se adelanta Irá Carlitos a América Marcelo Ya te expliqué Lo del silencio positivo ¿Verdad? Te lo del silencio positivo Marcelo Yo voy a hacer un programa Carlitos igual Por ahí no es América Por ahí no es América Y es otra radio ¿Vieron Garage Y esos programas Que hacen las chicas? ¿Puedo hacerlo Carlitos? Pará, pará Yo lo veo Por ahí no es América Y en la radio No, no Yo lo veo En América En América En América Televisión Chicos En América En América A24 No sé No me la dejes Picando Pero pará 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 ¿Por qué no? Te repregunte Tranquilo Pregúntale ¿Por qué no? Como dice Willy Father Father ¿Cómo dice? Papá Papito No, no Willy cambió el papito Papi por father Ah, father Me gusta No, father Pará, father Eh, no ¿A quién se le ocurrió Semejante cosa? Puede ser que Carlitos Este Él Te está girando Te está girando en falso No, no, no Así empiezan los rumores A mí no me gusta Estoy seguro Estoy seguro Que un canal de televisión Puede tener interés En Carlitos Y que cuente No, en vos Estamos hablando de vos No de Carlitos No, yo no pienso Volver a la televisión Ni de cerca ¿Por qué? ¿Por qué tenés esa negación? ¿Por qué no? Porque no me gusta Mentira Dale, Marcelo No No, no, no Presidente Lo está invitando Longobardi No Todo no Ok O sea, todo lo que me llaman Es todo no Estás muy negado Arrancá con Eso quiere decir No, no sé No Pero lo que yo quiero decir Marcelo Es que la pelea Esta que tenemos Te ha subido el precio En el mercado Vamos Se están digamos O sea Se están diputando Digamos Se está hablando De la Nación Más Se está hablando De la 24 Se está hablando Se está hablando Es que vos no lo quieras Blanquea, Marcelo Bueno, a ver Yo a la Nación Más Le dije que no sabías eso Esto es verdad Ah, qué bueno Esto nunca lo habías contado Hay una fuga de figuras Le dije que no No una Sino varias veces Eso yo ya lo sabía Pero nunca lo había Ah, viste No te hagas el gil No Pero nunca lo habías contado Al aire Yo me hago el gil Porque me hago el gil Bueno, dije que no Bueno, pero Eso fue el año pasado Y el ante año Bueno, pero capaz que ahora Que se van a hacer Y el ante ante año Sí A mí me consta todo Pero bueno Ah, pues yo te lo conté Sí, ya sé No lo podíamos contar Al aire Bueno, ahora se puede contar Ok Porque para Y América, no No, América, no Un lugar muy tóxico ¿Vos, Johnny, te vas a América? No, yo me quedo en TN Ya estoy en TN Sigo el año que viene en TN Muy bien ¿Vos la metió, Maite? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sí, la cuido, pues Especido Bien metido, Maite Bien metido Vos sí que la ves, ¿eh? ¿A qué hora? Yo en día, 9 Al mismo horario Sí, sí, todo igual Muy bien Todo igual Yo me encanta verte Desde casa Gracias, Marcos Sí, eso es lo bueno ¿Te querés venir a TN? Epa No Tampoco Tampoco Además queda muy lejos Queda muy lejos Eso es verdad Eso es el problema de TN Es que queda muy lejos Queda lejos Si estuviera cerca, vamos Claro Sí Claro La verdad que está la verdad En eso tenés un punto Está la verdad Ahí abajo Hay que meter el auto Abajo la autopista Muy complicado Por suerte levantaron los piquetes Ya no hay piquetes A Patricia, Patricia Gracias por solucionar los piquetes La verdad que en eso, Patricia, sí Iba a Canal 13 todas las mañanas Ahí nos complicaste Ahora, ¿le tenemos que hacer un corredor a Longobardi? ¿Pero qué sos? No Diceo Pará, pará Te peleaste con Diceo ahora Pará, Patricia, buen día Yo no pedí nada Al contrario Bueno, no pidas privilegios ¿No? Al contrario No, no pido A ver, pará, pará Me voy a enojar Yo nunca pido nada Nunca Se enojó Lo hiciste enojar No, no me enojé Es una... Estoy confirmando que yo nunca pido nada Nunca Yo hago las colas Hago los trámites Hago la cola en el aeropuerto Pero si no hay piquete mejor Hay piquete mejor, pero por supuesto, sin duda Pero yo no pido nunca Ni me pido Yo ahora voy por 9 de julio Voy bien Últimamente Mirá, Marcelo Si vos firmás Vamos a armar un sistema Que ponga el foco en el ser humano Desde una perspectiva En el que todo aquello Que tiene que ver con el ser humano Su vida Su educación Su cultura Su bienestar Su seguridad Estén todo bajo una filosofía Muy, muy interesante Qué hermoso No entendí Eso me gustó Me gustó No entendí Esa es la famosa entrevista con Sheikman Que dio que... Armaron paraguas Que de protección Para que vos Puedas realizar tu trabajo Honestamente Sin que venga Diceo a patotearte Qué bien No, pero yo mi trabajo es en Radio Rivadavia No es en TN Ni en América Andá pensando en ampliar Por ahora Andá pensando en ampliar Pero para, 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 para Te queremos en la TN, Marcelo Dale Pero no, Johnny, no No N-O es no ¿Por qué estás tan negado? Estás, estás Como ni siquiera lo dejás a... Quédate con YouTube, Marcelo No Porque no quiere volver a la televisión Porque no me gusta más la televisión Pero ya está en la tele Si estás en la tele En YouTube YouTube No, no Pero yo digo La tele, la tele La tele Es a la tele Ya fue la tele Ya fue la tele Ya fue la tele Mirta, no permitan que hable así de la tele Diga algo Defienda a la tele Yo no voy a esperar, querido Cuando quiera venir a un almuerzo Yo no espero ¿Usted le invitó a Marcelo a un almuerzo? Sí, pero también le dije que no Tampoco También le dijo No voy más No, no fui nunca más Yo no espero Yo tengo todo el tiempo La última vez que fui Creo que fui con la nata Mirá vos Creo Buena nota esa Los dos solos Creo que fue la última vez que fui Esa es buena Sí, sí, sí Ahora tenés que ir con Johnny Vá los dos solos El público se renueva Claro Sí, sí Se usa La mañana de arriba de día Me gusta ¿Cómo lo acorralaste a Dorni, Mirta? Ah, la pasó mal a Dorni No, no se lo vio tan mal No, contestó todo Contestó todo Contestó, sí No insulta mucho el presidente No insulta, querido Me quedó una duda, Mirta Vos le dijiste lo de las compras ¿Vos vas también ahí a hacer al chino, por ejemplo? Valvira, Valvira Valvira No pude traer pate graso No, no la meto ¿Pate graso? ¿Este no le abastece a Dorni, Mirta? No, no Una extensión de la tarjeta Qué mala, qué mirta No, no le da mal Por eso le pido al gobierno que haga algo con Elvira Y que no cierren el Inca Ay, otra vez con el Inca Ya está Avancemos con el Inca, por Dios Ya está Ya está Bueno, Marcelo Mañana tenemos las elecciones en Estados Unidos Que fue tu tema central Imagínate la que va a ser la partida de mañana Va a ser mañana Mañana, mañana Hoy no fue Qué momento Mañana, ¿no? ¿Qué pensás que va a pasar, Marcelo? Adelantanos el resultado Jugátera, Marcelo Fuerte No, no me la puedo jugar Técnicamente nadie sabe nada Hay empate Nadie Bueno, es que no va a haber un empate Finalmente va a haber un desempate Hay un empate en las encuestas Pero no va a haber un empate en la elección No, no, no Porque finalmente alguno va a conseguir un elección Los artistas en general En general, J-Lo, el fin de semana Y son demócratas Desde Robert De Niro Hasta, ¿cómo se llama esta chica? Taylor Swift Jennifer López Jennifer López Schwarzenegger también No, Schwarzenegger va para Va para Kamala Pero bueno Van a votar Van a votar 160 millones de personas ¿No? Entonces Poner un número Para poner un número redondo Ya han votado muchos Sí, sí Ya votó más del 30% Sí Creo que 66 millones han votado hasta ayer Impresionante Impresionante Pero bueno Lo que pasa es que A ver En resumen Se presupone Habrá que ver si esto se confirma Que hay 43 estados Donde gana uno u otro Claro Eso está confirmado Y hay que ver si se verifica ¿No? Y hay 7 estados En donde no está claro ¿No? Y las diferencias son de 0, ¿no? Sí Sí Los swing states No son tampoco siempre los mismos No Esta vuelta son 7 Y hay combinaciones infinitas para hacer ¿No? Por ejemplo Se decía hasta ayer Que era crucial ganar Pensilvania Sí Bueno Y si no ganas Pensilvania Y ganas el resto Sí, pero viste que Trump ya empezó a decir Que hay trampas en Pensilvania Bueno Lo que pasa es que Trump ha dicho que hay trampa En todos los casos Y ahí Donde pierde hay trampa básicamente Bueno Es que fue lo que dijo El único modo que tiene Harvey de ganar Es con un fraude Otra vez lo mismo, ¿no? Bueno Habló mucho de balas este fin de semana No, evitemos Vamos a perder Bueno A ver Dijo que una representante Republicana Que anunció su voto por Cámara Harris Merecía un balazo Oh, no No Y dijo que no le importaba mucho Si los periodistas eran baleados Bueno, bien Suma mucho Nosotros tenemos que estar preparados Para comerciar con cualquiera de los dos Sea Cámara Harris o Donald Trump Donald Trump muy proteccionista Sí No sé si estás tanto con las ideas de la libertad Así que Pero tenés la Tagui, ¿no? Juan Carlos Tagui Eso siempre te la promete Y nunca te la No, no, Marcelo está mal A ver La plata de qué Del fondo Sí La plata del fondo Un arreglo con el fondo Pero no más plata No, no Un arreglo Un acuerdo Un arreglo Un acuerdo Pero no más plata Un poquito de oxígeno financiero No me parece Respirar Bueno Vos decís que no, Willy No, pero si hemos tenido Ya entre el blanqueo y el campo Pero vos sabés que eso puede pasar Pero para eso hay que hacer un pequeño ¿Desde afuera o desde adentro? ¡Epa! Y bueno Ahí preguntarle a Diosdado Cabello Sí O al mismo Nicolás le podemos preguntar Es verdad Sabe que la tiene complicada Son fantasías de Donald Trump No, no son fantasías Le están buscando Me parece que le están buscando Desde adentro Antes de que Estados Unidos intervenga Porque me parece A ver, ¿te resumo la historia? Sí Bueno Cuando Maduro Viola un acuerdo hecho con Estados Unidos De que la elección iba a ser transparente Ahí los demócratas O Biden Han sido demasiado ingenuos O muy interesados En que las compañías Estacó llamadas Chevron Chevron actúa en Venezuela O sea, una cosa o la otra O las dos Bueno, me parece que se rayaron Dijeron, mirá, ¿sabés qué? Te damos dos meses para que te vayas Claro, claro Y te garantizamos un exilio dorado En alguna parte Por ejemplo, en Turquía Mirá vos Que no estaba previsto Mirá Bueno, a ver Entre autócratas se entienden Y sí Entre autócratas Es una buena frase Y entonces me parece que eso está por Eso puede tener un desenlace Que efectivamente Estados Unidos Intente Después de las elecciones Desalojar del poder a Maduro Y al mismo tiempo Hay otra persona que aspira a lo mismo Que es Cabello Claro Que está acercándolo a Maduro Mal La interna entre ellos Y le está buscando asuntos Para acusarlo de corrupción Y meterlo preso Que él no le va a costar mucho esfuerzo Y quedarse él después Ya como un dictador Completamente definitivo ¿Y usted qué prefiere? Vos fíjate Perdón, sí, Marcelo No, no, perdón No, le quería preguntar a Maduro ¿Qué prefiere? Ah, sí, claro Un hombre de izquierda Un hombre de izquierda Repartida Preferimos Una tumba en Colombia Antes que una cárcel En los Estados Unidos Lindo mensaje Así que De aquí me van a sacar Con los pies para adelante Muy bien Llamando a la paz ¿Ya pasó Navidad? ¿Cómo pasó Navidad? Perdón que le informe Estimado De los Moss Que eso estaría por ocurrir Bueno Vamos a ver Hay tantos agoreros Eso es lo mismo dijo Corina Machado Y hasta ahora Escúcheme Maite le acaba de preguntar Cómo pasó la Navidad Y no le respondió No sea maleducado Ahora vienen los Reyes Magos Ahora vienen los Reyes Ah, cómo no, claro Muy bien Así que estamos pensando ya Organizando todo lo que va a ser Poner el pastito y el agua Para los Reyes Magos Muy bien Ya viene Semana Santa Ya viene Semana Santa Y viene, claro A los Reyes ¿Qué hacen? Se los morfan ¿Depónde? Muy bien Los fusilamos Qué barba Está escuchando Cómo me gusta Maraya Carey Y ahora viene en la fiesta Ahí está Maraya Carey En Venezuela Supongo que no la escuchan No, debe haber una versión más Una imperialista Como Catherine Fulop ¿Va? Ah, con Catherine Fulop No se meta Catherine Fulop no Sino que es nuestra Lo tiene el influencer No, Maraya Carey ¿Cómo se llama el influencer? Que no hago los nombres Michelo 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 Salteño Venezuela Me enchanta ese Venezuela no es Como te dicen las redes Aquí hay mucha paz Y si no Te rompemos los dientes Ahí va Subí Subí Ya llega Navidad, señores Vamos, ya lo tenemos El año Saben que estamos a un mes de Navidad casi, ¿no? Un mes y uno día Ya lo tenemos, Marcelo Ya lo tenemos Ya venden turrones El sábado fui al supermercado Ya está en la En la sidra Todo Es un esfuercito más, vamos Un esfuercito más y llegamos El boliche es en En Olivos Ahí donde venden los arbolitos de Navidad Al Paramis Al Vivos Qué lindo ese lugar Qué caro que es todo Pero me compraría todo el Paramis Todo, pero es muy caro Willy, ¿pone arbolito en Navidad o...? Ponen en... Sí, sí, Sofía pone... No pone arbolito, pone guirnal No hay arbolito, hay mucha guirnal Crismuca O sea, mitad Crisma, mitad Hanuca Yo hago así No, no sé Yo festejo la... Bueno, no sé Yo festejo las dos cosas Willy te festeja todo Los regalos Muchos regalos Vos sos de mi equipo Hay regalos en Navidad Y hay regalos en Año Nuevo Nosotros, Marcelo La paisanada regala en Año Nuevo Y el otro regala en Navidad Nosotros aprovechamos todo, Marcelo Sí, todo, claro Sí, pero yo tengo... Es así Se van a reír de mí Se van a reír de mí No, nunca Ya lo he contado Sí, sí A mí no me gustan las fiestas No le gustan Vos el Grinch, Marcelo A mí me encanta Viste que hay gente... Viste que hay gente... Hay un montón de gente que sufre A mucha gente Sí, sí Gente que no le gusta Y además, en general Es una fecha donde mucha gente se pone triste Bueno, sí Recuerda a los que no están Hay que ponerle otra Es lógico Pero bueno, bueno Es lo que pasa Pero 10 de la noche Ya no hay tema de conversación Uy, con el tío ese, viste Uy, ya te lo querés El tío que está escabiado, además No, el tío que no viene nunca Escabió de las 7 y ya... Ya con el tío no hay tema de conversación Ay, ¿cómo es, TN? ¿Cómo es la cosa? Te dicen lo que tenés que decir, ¿no? Te dicen ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la manieto por la cucaracha? No está manieto, tío Nunca... No lo conozco a manieto, tío No lo conozco ¿Cómo le explicás Que no lo conoces a manieto? No te va a creer ¿Ese manieto de verdad? Quítale la pehue Quítale la pehue No lo conozco a manieto Quítale la pehue muy buena Nunca lo vi a manieto en mi vida Pero no te va a creer No te puedo creer No te va a creer No te va a creer Linda mina Contame, contame Viene bien ella Linda, Roxy Bueno, Marcelo Hay que saludar a Carlos Pagni ¿No? Siendo las 10 y 22 Siendo lunes, además Es la expectativa Tanto a nivel local Como internacional Lo más lindo de Navidad Es decir Buon Natale Como se dice en italiano A vos te gustan las fiestas, Carlos Sí No, es linda Todas las ceremonias Eso de Primero organizar el pesebre ¿No? ¿Está escuchando Arma el pesebre? Claudio Saboya Un beso a Saboya Claudio ¿Te ha tocado ser santa, Carlos? Me ha tocado ser de pesebre viviente ¿Qué te pasó, Carlos? ¿Estás para ser de Gaspar o algo de eso? No, siempre me tocaba el burro a mí No, Carlos debería ser de emperador romano De Jerjes Tiene cara de emperador romano, Carlos De Tiberio Carlos Pañi De Filó en el Zambódromo, querido En serio Filó en la Marquera de Zapucaí Cuando nació Cuando nació Jesús Sí El emperador romano Ya había imperio romano Claro Gobernaba Tiberio Exacto Claro Con una toga ¿No? Tiene cara, Marcelo Carlos de eso Carlos tiene cara De emperador romano Sí, tiene cara De emperador romano Totalmente Pero por supuesto Sí, sí Así que si tiene que disfrazarse de algo En un festejo navideño Tendría que ser este Una toga Tiberio No sé si vieron la película 300 Que hay un Ray Jerjes muy malo Por supuesto Que es pelado Es igual a Parque Es igual Podría ser Podría ser Bueno Tiberio Tiberio Me perdó que se Se retiró ¿Sabías esto que no? Sí, claro Se rajó Dijo basta Hasta acá llegué Y renunció A ser emperador romano Eso no va a pasar Y se fue a vivir a Capri Qué lindo Oh, la isla de Capri Y se construyó La isla más linda del mundo Se construyó una villa En lo más alto de Capri Arriba de un acantilado Sobre el mar Y dicen que Cuando se enojaba con alguien Arrojaba la persona Por el barranco Yo le pedí matrimonio A Mica en Capri ¿En serio? ¿Qué es caro? No, mira Te juro El anillo en Capri Qué lindo Qué nivel, ¿eh? ¿Arriba o abajo? Arriba Arriba Me arrodillé Y me dijo que sí Si no, no estaríamos casados ¿Hay videos de eso? ¿Tenés algo grabado? Hay fotos Hay fotos Si no, uno de los dos Se quedaba en la isla ¿En qué lugar de Capri? Arriba, arriba, ¿no? Arriba, arriba Qué lindo Sí, muy lindo Laura Uffal Debe tener data Yo fui a ¿Cómo fue Laura? ¿Cómo fue Laura? Sí, nunca se lo vio así Ayona también No, es muy romántico Cuando quiero Sí, sí Se puso todo colorado Cuando quiero soy romántico Todo colorado Y le dijo Mica Me arrodillé No, no No se puso colorado No, no Aparte me imagino Conociéndolo Cargando el anillo Hasta arriba La desesperación La ansiedad No, no se ve el anillo En el avión Era difícil que no lo ve Por eso Claro, claro De Querusa, claro Claro Mica le decía todo el tiempo ¿Qué es ese bultito que tenés? Ah, mirá Fue así Fue así Muy bien Me arrodillé ¿Se quedaron a dormir en Capri? ¿O volvieron a...? Fuimos tres días Fuimos tres días Ah, estuvieron tres días en Capri Rabelo Capri Rabelo Perdón, Carlos Que te interrumpí Hay otra vida, ¿no? No, bueno Pero fue hace mucho tiempo Bueno, pero ya todo vuelve Dólar a una luca, papá Extrañamos Está más barato Está más barato Capri Que acá, que el goliche 100 dólares Yo te digo 100 dólares en Capri Duran más que en Buenos Aires Sí Estamos ganando dólares Perdón, Carlos Sé que te interrumpí La isla de Capri También conocida Como la isla de Papi Ajá, claro Y sí Con la nena Ah, sí Ok, ok Viviana Prado De Funes Nos escucha todos los días Besos grandes Juan Cruza Castelo Desde Córdoba Gran abrazo Gustavo Fuoco El amigo Poroto Tomasielo Que dice Perdone, es para una encuesta Cuando va en colectivo Entra una persona anciana ¿Le cede usted el asiento? No, la verdad que no Eh, disculpe Usted es un maleducado No, señora Soy el conductor ¡Ah, ah, ah, ah! No, no, no!